Hoy, así es, un verano muy, muy floral, un verano peligroso. Bueno, pues vamos a realizar la imagen de esa delite. Podemos ver que el canal es de baja presión, dos ondas tropicales, la 17, la 18, concentración de hulados principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en donde hoy se pronostican lluvias. Lloverá también en el occidente, hacia Jalisco, Bolívia, Michoacán. En contraste, esta alta presión es un fenómeno que favorece a tiempo seco y a cielo despejado. Mucho calor, la carícula, todo lo que da en Mexicali con 41, Juárez, 39, Chihuahua, 35. Tiempo seco en Monterrey, Ciudad Victoria, Culiacán, Durango y Tampico, todo este sector manteniendo condiciones secas. Lluvias, como les había platicado, hacia el occidente, en Tepic, en Guadalajara, Colima, Manzanillo, en Guadalajara. Aunque baja la probabilidad de lluvia, se puede presentar chiquichipi hacia la noche. Querétaro, 28 grados, Guanajuato soleado, la Ciudad de México a partir de las 8 de la noche. Hay un 50% de probabilidad de lluvia en un fin de semana que pinta para estar seco, templado, amanecer a 12 y llegar a 26, mañana también estamos esperando chubascos. En la ciudad de Guadalajara han tenido días de mucha lluvia, a partir de hoy se espera menos precipitación, un viernes seco y un sábado con fría. En la península de Yucatán, en estas vacaciones de verano, por cierto, el tiempo excelente, en Cancún, Cozumbeche, Tumal, Mérida, Cálido, al igual que Campeche, el puerto de Veracruz, muy soleado a disfrutar de esas buenas condiciones meteorológicas. Amanecieron con lluvias en Acapulco, pero se espera que al resto del día se mantenga soleado. Oaxaca 26, muy lluvioso Tapachula y Cuernavaca con algo de lluvia.